Me encanta en como soy que dice, soy como soy, tú lo sabes y ya no quiero que me trates de cambiar porque es como eso, como que voy a ser yo misma y si te gusta te gusta, si no te gusta bueno lo siento a alguien le va a gustar. Entonces creo que la gente se identifica bastante con eso porque son cosas con las que, o sea que todos tenemos y nunca lo decimos. Soy distraída, porque soy distraída tengo ADD y ADHD desde que soy chiquita, entonces estoy siempre con la mente en todas partes y leí el otro, el otro día fuimos a la librería y leí un quote que decía como que tienes que ser, no me acuerdo de quién era, pero decía algo como que tienes que ser obsesiva en toda la vida porque es lo más bello que hay y que bueno, got that cover porque ya soy súper obsesiva con absolutamente todo, pero creo que es algo bueno, no es algo negativo, todas las cosas que digo en la canción que es lo bonito, que es como que es algo que la gente nunca quiere admitir que tienes y de verdad no es nada malo, porque cuál es el problema, eres distraída, eres obsesiva, exigente, son ese tipo de cosas que todos tenemos y que es totalmente normal. Soy todo o nada, no hay gris, es blanco y negro, o todo o nada y me sucede con todo, es igual 100% o cero, así soy yo, no hay nada 50-50, forget it. Indomable, que tratan, pues no, you can't be tame, es eso, que no, 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 nadie, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis amigos, hago lo que quiero, soy como soy, ¿soy como soy? Bueno, ahí mi, exacto.